Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De ti mismo das testimonio, pero no es verdadero. Doy testimonio de mí mismo y es verdadero. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y también está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, pues sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién eres tú? ¿Quién desde el principio os he dicho que soy? Mucho tengo que decir y juzgar de vosotros, mas quien me envió es verdadero. Y lo que he oído de él, hablo al mundo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo. Sino que como el Padre me enseñó, hago lo que a Él le agrada. Y si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Linaje de Abraham somos y nosotros jamás hemos sido esclavos. Entonces, como dices tú, seréis libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero queréis matarme porque no aceptáis mi palabra. Yo hablo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis según viste en vuestro Padre. Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora queréis matarme a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oí de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vuestro Padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y se apartó de la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque os digo la verdad, no me creéis. De cierto os digo que el que guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Abraham se regocijó de que vería mi día. Lo vio y se regocijó. ¿Y has visto tú a Abraham? De cierto, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy.